Mañana en La Promesa tendremos nuevo acercamiento de Hanna y Manuel y más cositas que te contamos como cada día. Suscríbete y no te pierdas nada. Pelayo escucha la conversación de Lorenzo con el comprador y su plan para torpedear el negocio de Catalina. Cuando el capitán lo descubre, recomienda a Pelayo que se marche, pero cuando el chico ve como Catalina se sienta pesadumbrada, a pesar de las implacables amenazas de Lorenzo, el conde decide revelar la verdad a la chica sobre el boicot del capitán a su negocio, enfrentando así las consecuencias de su acción. Este hecho hace que Catalina empiece a ver con otros ojos al que fue su prometido. Mientras tanto, Alonso arde en furia contra Ayala, pero tras una tensa deliberación con los demás, acuerdan que es necesario calmar las aguas, aunque Martina no parece estar dispuesta a ceder fácilmente. Por otro lado, Candela acorrala virtudes, que mantiene que fue a visitar a Antoñito y se niega a dar explicaciones a la cocinera, que se encuentra frustrada al no lograr que la chica le revele la verdad. Ante este episodio, se verá confrontada abiertamente por Simona, que exige respuestas a su hija. Mientras tanto, Vera decide sincerarse con María Fernández sobre la procedencia del dinero, vislumbrando así una posible reconciliación con Lope en el horizonte. Diego continúa en un estado preocupante de salud y su madre tiene que seguir cuidándolo, lo que lleva a Petra a intentar sembrar discordia contra Pía. Así, acude al nuevo primer lacayo a tirar por tierra a su compañera y ofrecerse como la sustituta perfecta. Sin embargo, sus intentos son detenidos por Ricardo. La llegada de Santos, el nuevo lacayo e hijo de Ricardo a la promesa, trae consigo tensiones adicionales, especialmente porque parece tener una relación complicada con su padre. Además, entre las mujeres del servicio se rumorea que es muy guapo. En otro frente, Hannah y Manuel se encuentran en un punto muerto en su relación, aunque muestran disposición para buscar un entendimiento mutuo. Ambos desnudan su alma y hablan de cómo se sienten, y después de los esfuerzos de Blanca y su sinceridad se funden en un beso. Esto es lo que veremos mañana en La Promesa, suscríbete, no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos en comentarios.